Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial. Pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales. No cuando se trata de delitos del fuero común. Ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando. Sin embargo, no han elaborado para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso. Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo. Y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado. Cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero.